El presidente de la Junta de Acción Comunal de los Corales extiende la invitación a quienes se quieran vincular a una jornada de limpieza que se estará llevando a cabo el día sábado sobre la calle 41C con carrera 55. Queremos tenderle una invitación especial para este sábado. Si no tiene nada que hacer este sábado, acompáñenos a partir de las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Estaremos dándole muy duro a una jornada ambiental que tenemos programada ahí sobre la calle 41C con carrera 55 sobre la curva donde está el taller de motos. Todas estas zonas verdes las vamos a recuperar. Vamos a hacer una jornada de limpieza total para poder embellecer estas áreas. Esta jornada de limpieza se hace con el fin de recuperar esta zona verde y embellecer el sector en beneficio de la comunidad. Invitamos a nuestros ediles de la Comuna 7, a todos los líderes sociales para que nos acompañen en esta jornada y de paso también para que nos apoyen también por ahí con la panelita, con lo que hay que hacer para la parte de hidratación y pues de hecho con todos ustedes para que nos ayuden a hacer esto una belleza, mejor dicho, transformando el medio ambiente en pro de toda nuestra comunidad y el beneficio de los barranqueños. El presidente de Junta de Acción Comunal de esta comunidad espera el apoyo de sus habitantes y demás líderes en busca del embellecimiento de este sector.